Cuando se cuenta con espacio suficiente a ambos lados de la ventana, la medición del store es sencilla. Solo tenemos que medir el ancho de la ventana y añadirle 20 centímetros. Cuando una ventana está encajada entre dos paredes, el procedimiento de medición es diferente, ya que no se tiene espacio suficiente. Se mide el espacio total entre las paredes y se resta un centímetro. En el caso de que se cuente con un cajón de persiana, hay que medir el ancho del cajón de la persiana si sobresale del marco de la ventana y añadirle 20 centímetros. Para medir la altura de un store, en el caso de instalación a pared, debemos de medir la altura de la ventana y añadir 20 centímetros. Para medir la altura de un store, en el caso de instalación a techo, mediremos desde la base de la ventana hasta el techo, añadiendo posteriormente 10 centímetros para la parte inferior. Asegúrese de que el ancho sea correcto y disponga de espacio suficiente para la instalación, así como de que el ancho del tejido cubre las zonas que espera. Tiene que tener en cuenta que la medida que nos proporcione será el ancho total del store. La medida del tejido siempre será 4 centímetros menor. Es el espacio que ocupan los mecanismos, 2 centímetros por cada lado. Con las medidas tomadas entramos en la web y compramos nuestro store. ¡Suscríbete al canal!